No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte, que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al pústole ¡Sargaron, Ale! 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 Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobertía Pero dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Intentó volar pero no debo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si tú creas mi tiempo se me está mal Dejás a tus palabras en mis madrugadas Y el tiempo traes desde tu casa Esta melodía en Valgada ¡Gracias!